Bueno, y hoy llegó Javier Mosquera a nuestro programa Negocios en tu Mundo con 8 regalos naturales. ¿Qué vamos a lograr, Javier, con estos 8 regalos? Bueno, Juan, muy bien, y todos los televidentes, bienvenidos, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Esos 8 regalos naturales nos van a servir para manejar nuestros momentos de estrés en nuestra vida tan acelerada, donde hoy existen dos tipos de estrés, estrés bueno, eustrés, chévere, genera acción, estrés malo, distrés y genera enfermedad. Tanto avanza esa enfermedad que nos lleva a una enfermedad que se llama el burnout, que es la enfermedad del quemado. Se pierde el equilibrio, se pierde la memoria, el deseo hasta de vivir, donde a través de estos regalos naturales nos vamos a conectar con lo más sencillo, lo más sagrado, lo más espectacular, que se llama vivir. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar a ver cuáles fueron estos regalos naturales que hoy nos trajo Javier Mosquera a Negocios en tu Mundo. Javier se nos apareció hoy aquí en Negocios en tu Mundo con estos 8 regalos naturales que nos van a permitir estar más calmados, más tranquilos y manejar los niveles de ansiedad y de estrés. Y el primero de ellos es el agua. El primer regalo natural que tenemos es el agua, uno de los 4 elementos, agua, fuego, tierra y aire, donde el agua la necesitamos para todos los procesos de nuestro cuerpo, para los niveles de estrés, para nuestro cuerpo. Quienes sufren de migrañas necesitamos hidratarnos constantemente. No es un vaso de agua, son 8 vasos con agua durante el día. Para el metabolismo de nuestro cuerpo, ya que el 70% de nuestro cuerpo es agua y el 90% de nuestro cerebro es agua. Entonces necesitamos estar conectados todo el tiempo con lo que fluye para nuestro sistema nervioso, para nuestro sistema muscular. Como regalo para la vida, un regalo natural es el agua. Vamos con el segundo regalo natural que es el reposo, ese descanso tan importante para nuestro cuerpo y para nuestra alma. En este mundo tan acelerado donde hasta nuestros días de descanso nos estamos llevando trabajo para nuestra casa, donde estamos mezclando el tiempo de trabajo con el tiempo de nuestra familia, viene este segundo regalo natural que se llama el reposo, se llama el descanso. Es muy importante, cuando nosotros estamos utilizando nuestro computador, cada uno observa que ese computador se coloca en silencio, se coloca apagado, se coloca oscuro. Quiere decir que está hibernando, también lo necesitamos para nuestro cuerpo. Necesitamos al menos esas 6 horas de descanso en la noche y también ese día que sacamos de reposo en la semana, sábado o domingo, dependiendo de las ocupaciones de cada uno de nosotros. Importante el reposo tal cual como cuando estamos cargando nuestro celular, nuestra batería, cuando está en un 20, en un 30, en un 50% nos angustiamos, funciona igual para nuestro cuerpo. El reposo es importante para 6 de la mañana, 7 de la mañana estar activos a dar ese 100, 150% que esperan de nosotros. Muy importante el sueño de todos los días y también importante el día de descanso, el día de reposo, donde simplemente me dedico a hibernar, a hacer absolutamente nada, a descansar, a desconectarme del trabajo y de las obligaciones del día a día. Hay un tercer regalo que se llama el ejercicio y que es muy importante también para nuestro cuerpo. Muy bien, Juan. Existe biológicamente en nuestro cuerpo un tema que se llama toxinas. Necesitamos liberar esas toxinas. Esas toxinas se liberan el agua, ya lo vimos. Lo segundo que vimos fue el reposo mediante el descanso. Y lo tercero es el ejercicio, lo necesitamos para eliminar toxinas y adicional para oxigenar nuestro cuerpo. Ya no somos modelos, ya no fuimos modelos, sin embargo necesitamos esa trotadita, esa caminada, esas pausas activas, ese estiramiento para eliminar toxinas y oxigenar todas las células de nuestro cuerpo que se alimentan de nutrientes, de oxígeno, de agua y en este momento de todo ese aire puro que le estamos llevando al cuerpo. Y el cuarto regalo es la luz solar. Es un regalo completamente natural y completamente libre, abierto, gratis. Un regalo muy importante, Juan, natural, que es la luz solar. Hoy nos encontramos en el medio alertas por todo lado porque dicen cáncer de piel, cuidado con la exposición al sol. Obviamente estamos tocando el tema de los extremos. Cuando recibimos este regalo natural de la luz solar es recibir al menos media hora de luz solar, donde no nos vamos a exponer a la luz solar pleno mediodía cuando está más fuerte. ¿Por qué lo necesitamos? Y simplemente les voy a dar un componente que se llama vitamina D. Solamente la conseguimos a través de la luz solar, no la conseguimos en ninguno de los alimentos. El cuerpo humano lo recibe como regalo natural. Y llega este quinto regalo natural que es el aire. ¿Qué podemos decir de él, Javier? Muy bien, Juan. El aire lo vamos a mirar como el componente que necesitamos nosotros como seres humanos y también como el mecanismo desarrollado por el hombre, aprovechado por el hombre para mucha tecnología, para mover las velas de un barco. En el caso del ser humano, de ese aire, nosotros tomamos el oxígeno porque también tiene nitrógeno y un 1% de otros componentes. Tomamos el oxígeno y al inhalar ese aire, al tomar el oxígeno, viaja a través del sistema circulatorio, hay un intercambio en los pulmones que es a través de los alvéolos y viaja por todas las células del cuerpo. Es un nutriente natural y que aquí lo importante es, sirve para respirar las emociones. Porque hay un adagio chino que dice, jamás podrás respirar profundo y sentir ira. Entonces sirve para aquietar esas emociones de alegría, rabia, tristeza, miedo desagrado y amor erótico. Y a través del aire, aprender a tomar decisiones en estados de serenidad. No hay ninguna de esas emociones. Y vamos ahora con este sexto regalo, que es la nutrición, que le damos a nuestro cuerpo. Tan importante este sexto regalo, Juan, que se llama la nutrición, donde escuchen esto tan importante. Que coman todo lo que quieran, pero que les genere bienestar. Hombre, si sabemos que la grasa nos hace daño, que la harina nos hace daño, simplemente nos hacemos cargo de nuestra nutrición. Porque necesitamos un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Si este cuerpo es el que me permite a mí hacer presencia en esta tierra, sea alto, bajito, flaco, gordito, morenito, blanquito, es el que yo acepto tal cual lo recibí. Y a través de la nutrición me encargo de darle esa sostenibilidad en el día a día. Desayuno, almuerzo, cena. Y como paisa, Juan, como colombianos, también estamos acostumbrados a los tragos, la media mañana, el almuerzo, el algo, la comida, la merienda, el desayuno. Donde la nutrición es muy importante, siempre y cuando seamos responsables con esos alimentos, que no nos generen malestar. Vamos con este séptimo regalo, que es la temperancia, también sinónimo de templanza. Vamos a ver la explicación de Javier. ¿Qué buen regalo, Juan? La temperancia o la templanza es los momentos en que yo voy a tomar decisiones. ¿Cómo son esas decisiones? Que no me vaya por los extremos, porque son decisiones que determinan destinos. Por ejemplo, el tomarme una copa de vino es una decisión que determina mi destino. Donde digo, está muy rica, me tomo dos, tres, cuatro, cinco, y luego digo, emboté mi cerebro y estoy tomando decisiones que no son. Entonces, se llama dominar mis dominios, no que mis dominios me dominen a mí. El tema de tomar decisiones, el tema de casarme, separarme, renunciar, comprar, vender, firmar, emborracharme, fumar, cualquiera de estos vicios que nos encontramos como adicciones en el camino, la temperancia o templanza es saber lo moderado, el momento justo en que yo digo, hasta aquí llego, no puedo avanzar más. Porque simplemente a través de la intuición, la lógica de la vida es donde me dice, es el justo medio para tomar una decisión. Bueno, este octavo regalo tiene que ver con la confianza en Dios, en ese ser supremo. Ese último regalo, Juan, me parece muy importante, lo aprendí en mi universidad, Emanuel Christian University, donde encuentro la diferencia de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Hemisferio izquierdo es lógica y razón, y hemisferio derecho es donde encontramos la intuición y que es la fe, que es la conexión con la creatividad, con lo que imaginamos, lo que creamos e intuimos. Entonces, cuando decimos fe en Dios, el hemisferio izquierdo dice, todo tiene el método científico, debe ser comprobado. Y el hemisferio derecho dice, no hay cómo comprobarlo, simplemente tenga fe, confíe en que la abundancia llegará, en que todo va a salir, tal cual lo habíamos planteado. La fe en Dios, uno de los más importantes. Javier, muchísimas gracias por estos ocho regalos naturales. Con todo el gusto, Juan, y a todos los televidentes, una invitación muy especial a que continúen viendo nuestros programas que tienen enfoque en el ser, el saber, el hacer, el saber hacer y el tener. Gracias por la invitación. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.